Bueno felicidades y es que este día América celebró 96 años de su fundación con una serie de actividades Primero partido amistoso en Coapa ante el Toluca al que vencieron 2 por 1 los goles de las Águilas Fueron de El Rolfi Montenegro y Raúl Jiménez El Vintrejo descontó por el equipo de los Diablos Rojos Pero después hubo una comida para los trabajadores del club Junto a directiva, cuerpo técnico de todas las divisiones Un abrazo, felicidades a toda la gente de la América Creo que el rumbo está muy claro, la meta es el título lo más pronto posible Y festejar los 100 años no solamente con uno sino con dos hasta tres títulos Estamos muy contentos, esta gran familia conformada por la afición Los jugadores, cuerpo técnico y todas las personas que tenemos el gusto y el orgullo de trabajar aquí